Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. Nueva ruleta de la rulandia, de la ruleta del rulín. Con el amigo que en realidad no es muy amigo, porque había pasado inadvertido lo del tweet. Habíamos llegado a los 300 likes y hoy el jetón este que ven del otro lado, acá con esta cámara, no sé dónde la voy a posicionar. Me recordó lo de la ruleta y yo dije, a ver, yo me voy a descartar un par de sobres. Pero vos venís conmigo y me lo traje a hacer un challenge ruletero. Bueno, muchas gracias Sebas y la verdad que te presioné un poco ahí en Twitter porque nos encanta la ruleta rusa. Y hoy queremos sangre de Messi. En la primera línea en la descripción van a ver el link para poder ir al canal de Conra. Recomiendo que vean esa ruletita porque tiene un morbo muy lindo, muy lindo. Y si vas al canal de Conra, mínimo te tenés que suscribir, mínimo te tenés que darle suscripción. Y mínimo le tenés que dejar un colombiano trolo en los comentarios, mínimo. O sea, todo eso, mínimo. Los espero por allá muchachos a ver qué sangre corrió, porque aquí va un río de sangre. Conra, me da mucha intriga saber cuáles son los tres sobres que voy a tener que eliminar. Bueno, es muy fácil, sí. Te dejo el primer sobre para ti. Después descartas el segundo, el cuarto y el quinto. Así bien salvaje. Ok, entonces este primer sobre es mío. Todo lo que toque acá me va a pertenecer. Te digo, Conra, hay olor a if. Hay olor a if. Se viene el primer if. If para mí. Dale, sí. No tardó un choto. Bien, 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 bien. Portero italiano, hay uno solo que sirve. Uno solo y no es con Sigli. Me ha tocado un extremo izquierdo portugués. Ojo, extremo izquierdo portugués, que no vale un choto. Se viene el descarte hermoso. Ustedes saben que va a salir algo. Ustedes saben que tiene que salir algo muy bueno. ¿Sabes lo que me está rompiendo un poquito las pelotas, Conra? Que te noto como con unas ganas, te noto como unas ganas, que me rompe las pelotas. Te lo tengo que blanquear. Este lo tengo que descartar. No, no, de hecho, yo no tengo ganas que descarte nada. Solo tengo la seguridad que vas a descartar algo, que eso ya es diferente. Ya estoy parado arriba del sí y vos estás viendo la pantalla, ¿no? Sí. Cuando vos me digas aprieto. Dale, ya. No fue. Tardó, boludo. Tardó, no. Sí, vamos, vamos. Dale, 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 dale. No, no, no ha tardado. El Yoru Gualemos, así como viene, lo tengo que descartar. Quiero ver, básicamente, qué fue lo que me tocó. El mejor jugador fue un medio ochenta. Bastante horrible todo esto. Lo descarto, Conra. Bueno, gente, todavía nos quedan dos oportunidades. Ahorita seguro sale un medio ochenta y siete. Y en el quinto, que salga un medio a noventa y dos, noventa y tres. Algo así, lindo. ¿Sabes lo que más me molesta de las ruletas? Es que me da ganas de hacerlo. Y a la gente le encanta. Pero se sufre, hermano. Te juro que se sufre. Este, el sobre número tres, me pertenece. Sí, ese es tuyo. Y si quieres, puedes abrirlo ya. Ea, dame toda la papa, hermano. Ah, está bien. Fernandinho, bien, bien. Este me lo voy a guardar. Bueno, y ey, ya lo trataste bien. Ya lo trataste suave, por lo menos. Ahora sí. O sea, recuerdo que el amigo Conra hace un rato, cuando comenzamos a grabar, dijo que el cuatro, el cinco, ahí tenía un olfato de una medio ochenta y siete. Lo único que pido, que no le emboque. Conra, estoy parado arriba del sí. Vos estás viendo lo que estoy en mi pantalla. Cuando vos quieras, lo abro. Ok. Y ey, mandale toda la papa. Ya. Está tarta. No, a ver. Por favor, salga algo. Por favor. Que yo sepa, no vale barato. Un titi, bueno, 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 bueno. Un titi y clichí. Un titi y clichí. Yo creo que hizo un quince mil moneditas, me tuviera algo. Pero va doliendo. Va doliendo, pero va doliendo. Y queda una piña. Lo descarto a un titi. La que te parió, Conra. Descartado el señor un titi. Último sobre. Último sobre. Descartar quince mil moneditas con un un titi y un clichí. Es una cosquillita que me banco. Una piña en el medio del mentón, no quiero. Bueno, acá viene la piña. No me gusta que decís. Estoy parado arriba del sí. Antes de abrirte sobre, pido máximo apoyo a la ruleta. Y que me pongan en los comentarios contra qué otro youtuber quieren que haga la ruleta. O sea, van por en los comentarios. Quiero que la hagas contra el Rubius. Si el Rubius junta muchos likes, lo llamo, qué sé yo. Le mando una carta, por ahí. El youtuber que más likes tenga, me voy a contactar con él para hacer una ruleta. Conra, cuando vos me digas. A ver cómo es el último sonido. Mándale toda la papa. Nos fuimos. Ya. Voy a hacerlo. Zafamos con Dani. Porque no puede ser un portugués extremo izquierdo. Sí, sí, sí. Te iba a decir eso. Te iba a decir eso. Muy buen jugador. Masuaku. Muy buen jugador. Todo esto así como viene lo descarto. 5.400 monedas para el club. Amigos, hemos terminado este video. Como dije, hemos grabado la ida en el canal de Conra. Por eso pido máximo apoyo. En la descripción ya dije. Like. Suscripción. Campanita. Y colombiano trolo. Mínimo. O sea, para empezar eso. ¿Ok? Así que todo es para el canal de Conra. Conra, amigo viejo y peludo. Muchas gracias por toda su buena onda de siempre. No. Muchas gracias a ti. Lastimosamente me diste la oportunidad que corriera un río de sangre. Y no fue así. Pero bueno. Muchachos, espero que todos comenten, den like. Y todos pongan ahí. Sebas, virgen de Messi. Porque se me gustó así. Estuviste bien. No me lo esperaba. Estuviste muy bien. Muy bien. Gente, nos vemos en el próximo video. Like, suscribirse. Y hasta la próxima. Chau, Conra. Adiós. Se cuidan esas malgas. ¡Gracias!